El próximo 16 de enero tenía previsto arrancar la novena Copa Cobas con Pozo Blanco como escenario de punto de partida. Sin embargo, la organización ha anunciado que la evolución de la pandemia retrasará este comienzo una semana más, al 23 de enero en el mismo lugar. En 2021 el COVID-19 obligó a suspenderla y este año la competición, que reúne cerca de 4.000 jóvenes deportistas de las ocho provincias andaluzas de equipos alevines mixtos de fútbol masculino y femenino de baloncesto, pretende volver a dejar su granito de arena a la hora de inculcar valores de salud y compañerismo en los participantes. En 2022, bajo el eslogan mucho más que deporte, la Copa Cobas continúa desarrollando una relevante labor formativa dirigida a niños y a sus familiares, que se centra este año en la gestión del éxito y del fracaso en el deporte y también en el poder de una dieta equilibrada. Esta campaña educativa paralela a la competición deportiva se lleva a cabo a través de charlas pedagógicas a niños y familiares por parte de un completo equipo de psicólogos y de nutricionistas. Gracias. Gracias.